¡Solación, isolación y sanación! ¡Mirio, irio y los primates! ¡Loro, nosotras, chima! ¡Los datos, matrimates! ¡Los tenemos quien vio de quien no está perdido! ¡Los tenemos quien vio de quien es te perdido! ¡Oé, oé, oé, quiero ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!